En San Francisco de Macorís, una cámara de vigilancia captó el momento en que un conductor de una camioneta comete una imprudencia en la vía pública y se estrella contra una carretilla y unas motocicletas. El hecho se registró en la calle Cristino Seno, próximo al Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. En el video se puede observar cómo el conductor de la camioneta impacta una carretilla de venta de frutas y otros motores transitando por el lado izquierdo de la referida calle. El peligroso conductor continuó su ruta como si nada hubiese pasado.